Música Yo nací a la corteira caliente, en el tercero de la sierra libre La pobreza, solo solo de niña, y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios en Habana, que mi bolsa no falta de gente Trabajando en Estados Unidos, que lograron lo que haces soñar Es el trabajo a nadie, sabe bien lo que cuesta mirar Hoy no tengo dinero de sol, pero muido a mis cosas de mal Con dinero que traigo en mi bolsa, una barra para matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco pienso en descuento Si alguien dice que soy malgastado, que mi dana ya se ando conmigo Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya pasando La vida puede ser el problema, mientras puedan seguir lavando Y si esperan dinero de mal, que la van a seguir brillando Voy a disfrutar de la rapida, me arrastrar hasta donde sorpresa Los ingresos lo van guardando, y que de año de todo se peca Al morir se no se lleva nada, pero que no a trabajar no a lo que queda Cuando muera quiero que él me lleve a la sierra donde yo naciera Y si llanto me den sepultura, si es posible que sea mi cárcel Soy consciente de un niño que dice, no sabrán que nunca te queda Gracias, gracias por esto, pero por ahí quedó un corridazo hombre por ahí